Voy a presentarte la reparación del circuito de audio de la radio a baterías marca Vidor, modelo Lady Margaret de 1954. Yo la compré en el mercado londinense de Camden y como puedes ver ahí, tiene una batería a la izquierda de 1,5 voltios para filamentos y a la derecha la de 90 voltios para placas y en la parte superior está lo que es el interruptor que se acciona cuando se abre la radio. La radio es una cajita y cuando abres la puerta de la cajita, entonces se acciona ese interruptor. Bueno, ese es el esquema. El esquema es el clásico. Tenemos como lámpara osciladora mezcladora un DK96, primera frecuencia intermedia un DF96, la que actúa de detectora y preamplificadora de AF96 y la de salida de L96. La parte verde es el circuito de sintonía. La bobina de sintonía está en lo que es la tapa propia de la caja, de tal forma que actúa también de antena. Luego hay una sección del condensador variable para hacer el circuito de sintonía y a la izquierda del condensador variable está el conmutador de ondas. Como puedes ver, la señal que llega de antena es una señal modulada. Bien, ahora ¿qué tenemos ahí? El oscilador local. El oscilador local lo que hace es meter una frecuencia superior a la frecuencia de recepción de la emisora y mediante el etodinaje que se hace en un elemento no lineal, que es la lámpara, tengo en la placa de la lámpara la diferencia entre la frecuencia del oscilador local y la señal de la emisora que me está llevando. Entonces, ahí podemos ver precisamente que esa portadora, digamos, de frecuencia intermedia es de menos frecuencia que lo que era la señal que me está llegando. Y ahí tenemos un amplificador de frecuencia intermedia, un amplificador que ya siempre, siempre amplifica frecuencias de 455, 470 kHz, de tal forma que no depende de qué emisora esté sintonizando, ya que trabaja en tándem la frecuencia del oscilador y la frecuencia de la emisora, de tal forma que su diferencia es constante. Y ahora lo que es eso, la etapa de detección. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Si te fijas en la señal de la derecha, la señal que está en color marrón, pues ahí es una frecuencia intermedia que está modulada por la señal, digamos, del locutor. Y ahora lo que hago es poner un diodo de tal forma que toda parte inferior de esa onda queda eliminada. Me quedo solamente con la parte positiva y además me quedo solamente ya con la envolvente, que es la palabra del locutor. Y esa envolvente es la que amplifico mediante la lámpara de salida, la etapa de salida, que es la de L96. Como en todos los receptores, intentaré primero que funcione la baja frecuencia. En este caso le hice lo mismo. Lo alimenté, lo alimenté con aquella fuente que hice de 70 voltios, pero más que suficiente, aunque este la batería de alta que tiene es de 90. Le puse la tensión de 1,5 voltios y nada, el efecto de que no se escuchaba absolutamente nada. Hicimos lo de siempre, tocamos la grilla de mando, de tal forma que viésemos la respuesta que daba esa etapa de amplificación y la radio estaba muda. Puedes ver la radio, al fondo la tapa de lo que es la radio, que es donde está la bobina de sintonía, que ya dije que actúa también de antena. Y ahora voy a probar precisamente los filamentos de la lámpara de la de salida, la lámpara de L96. Entonces pongo el polímetro en los puntos 1, 5 y 7 y veo que hay continuidad. Luego el filamento de esa lámpara está bien, o sea, no es un problema de filamento, pero yo tenía la seguridad de que no iba, porque lo había probado, tenía tensiones la lámpara, tanto en filamento como en placa, y no había ninguna respuesta en el altavoz. Pues dando bien el filamento, cambiamos esa lámpara de salida. Y podemos escuchar como la radio ya se pone viva. Entonces, bueno, ahí todavía no se sintoniza, se sintoniza muchos ruidos, tocamos el potenciómetro, y se sintoniza muchos ruidos porque el conmutador de ondas está puesto en la larga. Este receptor, como dije al principio, tiene un conmutador de ondas que permite cambiar de onda larga a onda media. Lo que pasa es que la onda larga, encima sin antena, y en las fuentes de alimentación conmutadas y muchos electrodomésticos, producen unas perturbaciones que hace que la recepción de amplitud modulada sea bastante molesta muchas veces, y sobre todo si la señal de la emisora es una señal baja. Hemos visto, pues, que aun estando el filamento bien, luego la lámpara no funcionaba. Esto que acontece, ya me aconteció en la otra radio, en Abram, con una lámpara osciladora mezcladora, que tenía bien el filamento, pero que no oscilaba. Yo no sé si da la casualidad que en dos radios que he tenido, se ha dado esa circunstancia. Parece que la parte interior de las lámparas se degrada, se deteriora, pero ya digo, con bastante frecuencia en este tipo de lámparas. Ya cambié de banda, ahora lo que estás escuchando es onda media, y puedes ver cómo, al mover el condensador variable, pues, lógicamente, sintonizó otras emisoras. En este momento estoy cambiando el volumen, y ahora es cuando ya toco el condensador variable. Esta es la zona de de radio nacional, en la zona de frecuencias más bajas, por lo tanto, el condensador variable está con más capacidad, porque estoy haciendo resonar el circuito. Lógicamente, la resonancia del circuito viene en función del valor de la inductancia de la bobina y de la capacidad. Esa es la radio ya en su posición más original, es decir, cómo tiene que estar funcionando. Sí que es cierto que, como no tengo baterías, he tenido que sacarle los cables por fuera para poder alimentar la radio. Al fondo ves, precisamente, lo que es la tapadera de la radio. Esa tapadera de la radio es, en su interior, es donde está la bobina de sintonía, una bobina de sintonía grande que, además, le sirve de antero. Y ahora te voy a dejar un poco para que puedas escuchar el sonido original de una radio a baterías del año 1954. ...preventiva sobre la salud popular, porque cuando muchas veces estas enfermedades degenerativas la debutan... ...par plástico. Ahí surgió el primer lad, Lego. El nombre Lego proviene de la unión de las palabras Leggot, que en la ley significa jugar bien. Además, en latín Lego significa unir, cosa que no sabía en su momento Christiansen, pero que es la idea básica de este juguete. En la actualidad Lego está presente en más de 130 países con aproximadamente 10.000 empleados. Es la tercera mayor productora de juguetes en el mundo. ... ...un restaurante agradable donde disfrutará de una cocina vintage. Las historias gracias a ti. Ayuda tu parroquia, ganamos todos. Día de la Iglesia Diocesana. Programa por tantos. que una enfermedad que antes se atribuía única y exclusivamente a un factor genético ya hoy se está de usar una almohada inadecuada y se levantan cansados y fatigados como si no habían dormido Publiputo Intershorping les ofrece la solución para dormir y descansar bien hemos aprovechado de que era una avería sencilla simplemente ha sido el cambio de la lámpara de salida para hacer un recordatorio de lo que es el receptor superetrodino espero te haya gustado muchas gracias